Música quitada, tranquilo, que he quedado un poquito nervioso porque tenía que presentar mañana un trabajo y no conseguía concentrarme para acabarme y entonces me he acordado de una pastillita que me dieron cuando tenía la facultad. ¿Una pastillita, verdad? Sí, 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 una pastillita. ¿De roda? No, 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 que va, es todo súper natural, solo lleva cafeína, teína, creatina, nacaretina, todo súper natural. Sí, 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 maravilloso, maravilloso, pero me ha venido, por ejemplo, me ha dado un sonido maravilloso y consigo acabar el trabajo a tiempo. Y lo que pasa es que ahora no me baja, no me baja, no me baja, y entonces me dice que puedo hacer, que puedo hacerme y yo puedo entrenar, así que entreno. ¿Entrenar? ¡Entrenar! Un martes a las 4 de la mañana con la música toda pastillera. Sí. Juan, Juan, coge, me voy. ¿Cómo te vas? No, no, no jodas tú, ayúdame. No, no puedo, no puedo, no puedo. Que creas que recoger, ¿qué he quedado? ¿Con Samara? Mirad, eh, dejad ya la bromita porque os voy a dar un par de ostacadolo como regalo de Navidad que vais a flipar, ¿eh? Yo que soy una de rocón de leyes, pero cuenta. Sí, con nada o sin nada. Depende de tía, pero cuenta, ¿qué? ¿Has quedado con Samara Sierro? Que no es asunto vuestro, hombre. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Anoche tuve un sueño rarísimo. ¿A que soñaste? ¿Qué eras más pequeñas otra vez? ¿Cómo lo sabes? Porque yo soñé lo mismo. ¿En serio? Te lo juro. No. Sí. ¡Qué fuerte! Yo siempre me voy a tener una conexión súper especial, ¿eh? No. Sí. 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 Vale, no. Pero sí. Venga, ¿se va a llorar? Venga, hasta luego. Joder, pues yo no sé si hay nada de eso. ¿Nada ha sido tampoco? ¿En serio? ¿Y por qué le has dicho que sí? Pues me encanta la cara que he puesto. Me encanta verle cuando me ven esas caras que como flipado de estas cosas. Pero qué cabrón. Yo también me lo he creído. ¿Quién quieres que nos dé las uvas? Tenemos a Ramón García, Carmen Sevilla, Isabel Bantoja. O sea, no, que se haga fe. ¿Ano Abregón? Seguro que será sin venta. ¿Duelen Esteban? Por favor, sálvame. ¿Letizia Sabaterra? Bueno, nada. Será mejor que empezar el año mirándote un tuerto. ¿No se la había arreglado o era algo de limen? No lo sé, tío. Prefiero pasar algo. ¡Ah! Ya está, tío. Roberto Real y Anígar Tiburu. Ay, mira, a lo mejor tenemos dolos finos de corazones. ¿Verdad? Es un señor. Pues venga tú. Ay, mira, a lo mejor. Gracias.